¡Ay! Es que estoy cansada. Me he reído tanto, tanto, que a mis ojos ha sumado el llanto. Tanto que este ritus que contrae mi boca es un rastro extraño de mi risa loca. Tanto que esta intensa palidez que tengo como en los retratos de viejo abolengo es por la fatiga de la loca risa que en todos mis nervios su sopor desliza. ¡Ay! Estoy cansada. Déjame que duerma. Que como la angustia la alegría enferma. ¡Qué rara ocurrencia! ¿Qué rara decir que estoy triste? ¿Cuándo más alegre que ahora me viste? ¡Mentira! No tengo ni dudas, ni celos, ni inquietud, ni angustia, ni penas, ni anhelos. Si brillan mis ojos la humedad del llanto es por el esfuerzo de reírme tanto. ¡Gracias! ¡Gracias!